Música Para el A350 en esta fábrica, un contrato a riego que ha sido también diseño. Como hay que ser agradecidos, vamos a dar hoy especialmente las gracias a Ginés Clemente, a su hija María Eugenia, en definitiva al grupo Aciturri que nos recibe esta mañana y con quienes vamos a compartir desde luego una visita, pero también un espacio importante de trabajo para conocer el momento, para conocer los retos y para conocer las necesidades de una relevante empresa industrial de Castilla y León. Podemos decir que el más importante grupo aeronáutico de la comunidad, que como todos conocéis está constituido por un pequeño pero muy selecto grupo de empresas que están compitiendo en un mercado que es mundial, que es global, no hay más que ver quiénes son las referencias fundamentales, el proyecto europeo y los proyectos americanos, Boeing, Airbus, que son las empresas de referencia, y por tanto un sector intensísimo en eso que llamamos la internacionalización de la economía, la innovación, apuesta por la calidad en los procesos y también en la gestión. De todo ese sector en la comunidad, el 60% actualmente en términos de facturación y de empleo es lo que representa el grupo Aciturri, un grupo que hunde sus raíces en nuestra tierra, desde la industria metálica, hay que recordar los orígenes de Ginés en Miranda de Ebro, y el grupo tiene dos plantas en la comunidad, esta de Boecillo, la de Miranda, tiene plantas también en Álava, en Madrid y en Sevilla. Ha adquirido hace dos años un grupo portugués y por tanto tiene también presencia productiva en nuestra nación vecina y ya tiene una oficina comercial en Shanghái, en China, cuestión sobre la cual también nos explicarán cuál es el momento de las economías chinas y de la economía china y cómo puede afectar a la economía española. Pero antes de abundar en algunas de las características que hacen de este grupo, pues un grupo singular en el esfuerzo de competitividad, con factores tan evidentes como la cualificación de sus personas, el 80% de los trabajadores de este grupo, y estamos hablando de 1.200, en sus cinco plantas son personas con título de formación profesional superior o titulación universitaria, por tanto este es un factor importante. Antes de resaltarles la trascendencia de un sector estratégico y que tiene una fuerte capacidad de crecimiento como es el sector aeronáutico, yo quiero relacionar esta visita con una noticia que acabamos de conocer esta misma mañana y que yo venía ahora consultando algunos de los datos al respecto. En efecto, esta mañana se han dado a conocer los datos de la contabilidad regional de Castilla y León correspondientes al segundo trimestre de este año 2015. Son datos positivos, son datos que nos animan a todo menos a bajar los brazos, a seguir trabajando en esa dirección que es la dirección positiva del crecimiento económico en el que se está transformando ya la recuperación iniciada en el año 2014 y sobre todo creación de empleo. De acuerdo con esos datos que ha hecho públicos esta mañana la consejera de Economía y Hacienda, la economía de Castilla y León habrá crecido en el último trimestre, en el segundo trimestre de este año, un 1% y esto se transforma en un crecimiento ya del 3% de nuestra economía en la tasa interanual en el último año. Nos situamos, por lo tanto, en un escenario muy próximo al crecimiento conjunto de la economía española y podemos hablar, y creo que esto es muy significativo, pero sobre todo porque marca un camino en el que hay que insistir de los mejores datos de crecimiento económico desde el año 2007. Con esto, ¿el presidente quiere esta mañana decir que hemos superado la crisis? No. Me han escuchado ustedes tantas veces decir en público y también en privado, en actuaciones institucionales o de partido, que mientras no corrijamos con mayor intensidad ese dato que es la lacra y el drama derivado fundamentalmente de seis años y medio de crisis, como es el empleo, no estaremos satisfechos. Pero no conocemos otro camino para mejorar, para generar empleo, que el del crecimiento económico. Un crecimiento económico que yo creo que se sustenta ya en unas bases francamente sólidas. Yo he estado observando, en primer lugar, ese crecimiento económico está permitiendo la creación de empleo. Hablamos de una tasa de creación de empleo en el último año, los 12 meses en Castilla y León, del 2,9%, y estamos hablando de puestos de trabajo a tiempo completo, en ese entorno de los 25.000, 26.000, que viene marcando también el paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social. En segundo lugar, es un crecimiento que se sustenta en un sano equilibrio de, por una parte, el crecimiento de la demanda interna, fundamentalmente el consumo familiar. Hay más trabajo y, por lo tanto, hay más rentas familiares, hay menos presión fiscal y, por lo tanto, hay mayor disponibilidad. Esos son los objetivos de nuestras políticas. Pero también, algo muy importante, visitando una industria, como es la formación bruta de capital. Estamos hablando del crecimiento de las inversiones productivas y esto, desde luego, es una gran satisfacción. Y, en segundo lugar, ese equilibrio se sustenta en un buen comportamiento, de nuevo, de nuestro sector exterior. Estamos importando, pero estamos exportando todavía más y hay un saldo positivo en la balanza comercial de Castilla y León, que es también el camino a conducir. Y, por primera vez, desde hace muchos años, ese crecimiento económico se sustenta, además, en un comportamiento positivo de todos los sectores productivos, desde la agricultura, a la construcción, al sector servicios, pasando por la fortaleza del sector industrial. Un sector industrial que, en los últimos 12 meses, nos ha vuelto a dar buenas noticias en Castilla y León, donde estamos hablando de un índice de producción industrial, de acuerdo con los datos del pasado mes de junio, en el entorno del 11% del crecimiento, sobre el mismo periodo del año anterior. Un crecimiento de las exportaciones de un 9% respecto de un año récord, como fue el año anterior. Y, lo que es más importante, lo que es trascendental, un crecimiento también del empleo, el 3,5% en los 12 últimos meses, que significa que, en este último año, se habrán incorporado a la industria de Castilla y León más de 5.000 nuevos ocupados. Esa es la dirección. Y no por casualidad, ustedes lo recuerdan, porque fue objeto del debate de investidura y porque ha sido objeto también de algunas de las iniciativas sociales y políticas que nosotros desarrollamos en el pasado mes de julio. La reindustrialización es una de las grandes prioridades de la política de competitividad del gobierno de Castilla y León. Y, además, como los ciudadanos así lo han querido y como es la voluntad de los nuevos tiempos, nosotros queremos compartirlo con todos los grupos sociales, con todos los grupos económicos y con todos los grupos políticos. Por eso, ese objetivo de reindustrialización, que lo que pretende es que la industria represente en Castilla y León, en el año 2020, el 20% de nuestro PIB, recordemos que, de acuerdo con los datos de hoy, estamos hablando aún del 17,9%, luego ahí hay una gran capacidad, se ha hecho mucho, hay una gran base industrial, pero todavía tenemos que dar un paso adelante, pues los objetivos de competitividad en la industria son los que van a protagonizar gran parte de las políticas económicas de la Junta de Castilla. Ahí está el desarrollo de ese tercer acuerdo marco de innovación industrial, pactado en el sede del diálogo social. Ahí está también esa ley de industria, que fue una de las últimas aprobadas en el Parlamento Regional en la última legislatura y que insiste en esas cuatro bases de competitividad que se dan muy bien en el grupo y en la industria que hoy visitamos. Fuerte formación de los profesionales, apuesta por la innovación, solución a problemas de financiación, y de esto también vamos a hablar, puesto que la relación entre el Grupo Aciturri y la Junta de Castilla y León, tanto en las líneas de apoyos a fondo perdido como, fundamentalmente, los apoyos financieros de la Agencia de Financiación e de Innovación, ha sido muy fuerte y, finalmente, la internacionalización. Y por eso, para mí, es muy importante hoy, y con esto yo creo que concluyo, no vamos a abundar en otros aspectos que serían muy interesantes, como, por ejemplo, esa línea de responsabilidad social corporativa del Grupo Aciturri, que determina que sea patrocinador de la Federación Española de Tenis y, concretamente, de la Selección Española de Tenis Sobre Ruedas, o que haya llegado a un acuerdo con el Ministerio de Igualdad para incrementar en cuatro puntos la presencia femenina en la dirección del grupo, que hoy ya es muy relevante y es todo un referente, pero sí quiero subrayar que, precisamente por eso, ese objetivo de reindustrialización está dentro de aquellas cuestiones de comunidad que queremos desarrollar junto con todos los grupos parlamentarios. Y por eso yo les quiero recordar que, en el acuerdo político que firmamos con los cuatro grupos parlamentarios más importantes de las Cortes de Castilla y León en el pasado mes de julio, junto con otros factores y objetivos institucionales o de financiación autonómica o de otros, de desarrollo de la ordenación del territorio, allí estaba ese objetivo de reindustrialización que, sobre la base del cumplimiento por la Junta en los próximos meses de un mandato de la ley de industria, como es la aprobación de un plan director de promoción industrial, debe permitirnos pactar en las Cortes de Castilla y León las grandes líneas que hagan de la reindustrialización, de la apuesta por la industria, de la apuesta por la competitividad de la industria, ese factor clave para que en Castilla y León consolidemos en los próximos años un crecimiento económico sano que se traduzca en la creación de empleo formado y de calidad como es el propio de la industria.